Tras verse involucrado como el protagonista de un proceso electoral polémico y agitado, Enrique Peña Nieto llegará a la presidencia del país en unas horas más. Del nuevo presidente que toma poder el día de mañana, Enrique Peña Nieto, ¿qué esperas? ¿Qué opinas? Pues realmente no espero nada, porque sé que no va a cumplir con las expectativas de México. Pues que cumpla todas sus promesas de campaña. ¿Verdad? Y que ganó el que queríamos. No, pues son los mismos, todos los gobiernos son los mismos. Pues esperemos que sea mejor, que nos vaya mejor. Pues que dé continuidad a las cosas buenas y que las cosas que no se están haciendo bien, pues que se corrijan.